¡Bien! ¡Vamos, cabrero de bichis! ¡No! ¡No! ¡Eli! ¡Mos pasen! ¡Sala, chicos! ¡Os damos! ¡Bienvenidos a este vídeo! ¡Y hoy vamos a hacer el... ¡Aaah! ¡Bien! ¡Ole, me acaba la... ¡La sola arma! ¡Arma, falsa! ¡Vamos, Ana! ¡Pausen! 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 ¡No le afecta este juego arra! ¡Pausen! ¡Aaah! 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 ¡Estaban ardiendo mostillas! A ver, a ver, a ver un momento, a ver un momento ¡Pausen! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡No ha valido eso! ¡Es que me había quedado venta! ¿Quieres un poquito de agua? ¡Pausen! 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 ¡Oh, mira! ¡Mira, mire ella! ¡Qué guapita está con agua! ¡Pausen! 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 ¡Se ha mojado el teléfono! ¡Ola, ola, ola! ¡Voy a merender antes de que... ¡Vamos! ¡Aquí, aquí! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡No! ¡Nooo! ¡Yo no conocía eso! ¡Y ahora lo ponemos otro conocía! ¡Aaah! ¡Esto no me gusta a mí! ¡Aaah! ¡Oh, Dios! ¡Aaah! ¡Ah! ¡Aaah! ¡Que sosalaba! ¡Y esto dulce! ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! ¡Oh! ¡No, no! ¡Aaah! 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 ¡Qué escagerado que eres! esta malisimo esta malisimo PLANCHE VAMOS E abre la boquita comida gusanita cierra la boquita cuando le de play lo ando entre convocado PLAY PLAY jajaja jajaja esto es un saldo vale chicos a ver os voy a decir una cosa me voy fuera porque no hemos ya mucho ahí adios llevais el mando? el mando deja el mando no 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 corre el mando vamo salva jajaja jajaja quítale el patinete quítale el patinete Claudia jajaja quítaselo quítaselo jajaja 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 para quitar el patinete jajaja vamo venid aqui chicas vamo jajaja 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 ¿Pero cómo están? ¿Dónde está Armando? ¡A ver! Hazle cosquillas en la nariz ¡A ver! ¡Dejadme, papá! ¡Oiga! ¡Que se va por el mando! ¡No! ¡Oh, sí! ¡Tengo control, chicos! ¿Lo voy a guardar aquí dentro? ¡No, no, no, no! ¡Quitarle el mando! ¡Me ha guardado! ¡Mira la mirilla, qué guapa! ¡Vamos! ¡Hace algo con la mirilla! ¡A ver! ¡A ver, chicos! ¡Para el espuelvo! ¡Voy a hacer algo con la mirilla que le va a morar! ¡Mira, aguanta, aguanta, aguanta! ¡Aguanta, aguanta! ¡No! ¿Qué vas a hacer? ¡Vamos a hacerla! ¡Mirilla! ¡A ver, Luis! ¿Qué va a hacer con sus inventos? ¡Verás! ¡Fly! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué me venía! ¡House! ¡Fly! Hay que quitarle el mando con sus... ¡Fly! 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 Es que el papá pesa mucho, no podemos auparlo... ¡Pues mira, desplazgo! ¿Qué estáis haciendo? ¡Aguanté! ¡Aguanís mág! ¡Aguanís mág! ¡DEPOSENS! ¡DEPOSENS! ¡DESBOSENS! Tiene una mancha. Tiene otra mancha. No. Tiene otra mancha. Estabas en pause esas trampas. Estaba en pause. Llega la alma. Que donde lo tengo. Llega la alma. Venga lo guarda la mano. Vamos a tranquilizarlo. Lo guardo yo. Carrera de bicis. Carrera de bicis. Cuando estoy con la bicicleta. Quieres que ponen un stop. No puedo ir con palabras. No puedo ir con palabras. Vamos a hacer un pase. Vamos a hacer algo un poco más parante. Se cae en la piscina. Si, si, si. Ahí estoy charlando. Para ver. ¡Es un buen! Claudio, Claudio, Claudio. Espera un momento que se acerque el papa. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Carrera de bicis! Aguanta, aguanta. ¿Qué hacemos? Tenemos que empujar al papa. Hacia allí. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Hacia adelante. Por allí, por allí. Pero como lo tiramos hacia atrás. ¿Podéis, chicas? Hacia atrás. Que no puedo moverme. ¡No! Os ayudo que aquí cuesta. ¡No! 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 ¡Mira allá! ¡Les pasen! ¡Ah! 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 ¡Está! ¡Congelada! ¡Está.zados! ¡OH�! No puede ser! Sin ella. pero tú sabes aguantar a dónde está la piscina parece los sims claro es que ahora es que lo más bueno que es que no me deja entrar porque dice que estoy empapado pero es que ahora mismo no os enseño mi cuerpo serrano pero tiene que estar con la madre meta ven aquí que estoy al lado tu alma no quiere esta madre esta esta te quiere hecho parte del cuerpo no os imagináis tocar tocar esta hilada eh vamos Mireia vamos vamos quien se ha pasado os voy a decir una mira todo este agua es mio todo este agua es mio todo este agua es mio no os perdais vale no os perdais lo que viene ahora porque yo creo que de aqui a que Mireia se vaya a dormir no podra descansar ni un momento esconderemos este mando se me esta doy miedo la espina es un charco de barro pasa un poco a lo mejor si no no se nos pasa no se no se ya ooo nada ya ya ya